Buenos días, buenos saludos. Procedemos a la celebración de la sesión ordinaria del pleno de fecha 4 de junio del presente año, con el siguiente orden del día, aprobación del borrador del acta de fecha 2 de abril del 2012. ¿Se aprueba? Queda aprobada con unanimidad. En trámite de dar cuenta al pleno, cuarto punto, escrito del Grupo Municipal Socialista, de nombramiento del nuevo portavoz adjunto, en trámite de dar cuenta. Y ahora pasamos a las mociones. ¿Puedo decir, de entrada en el repuesto anteriormente se propone al ayuntamiento pleno el siguiente acuerdo? Uno, generar la base de datos de monumentos y lugares de interés de la ciudad, para que sean accesibles por una dirección web. Y dos, relacionar códigos QR y un marco, indicarlos en los lugares determinados de la justa anteriormente, se propone al ayuntamiento pleno el siguiente acuerdo. Uno, iniciar una revisión detallada y figurosa del conjunto de inmuebles del municipio, comprobarse a aquellos inmuebles a los que no se les ha requerido el pago del I. En el último año cumplen algunos de los puntos de exención establecidos en la ley, requerir el pago en aquellos que no cumplan los requisitos establecidos. Dos, instar al Gobierno de la Nación a iniciar las reformas legislativas conducentes a que las exenciones en materia de IBE se establezcan en función al uso de los inmuebles afectados, y no únicamente a la titularidad, de modo que se garantice una justa aplicación de la norma. De este modo, se seguirán manteniendo las exenciones para aquellos inmuebles que cumplan sus funciones de servicio al interés de la comunidad. Dicha modificación alcanzará incluso a la revisión del acuerdo con la Santa Sede en la parte que atalla al objeto de la presente moción, quedando únicamente exentos de IBE y los inmuebles destinados al uso mencionado. ¿Pertablecer lo posible? Por lo posible mantener en el ayuntamiento la adopción del segundo acuerdo. 1. Solicitar a la Conselleria d'Educació que sumisca les competències educatives del Conservatori de Dança de Ruebla, especialment la contractació del personal a través de la cessió de les instal·lacions o altres fórmules que ho permitisquen. 2. Demanar-ne unió urgent amb la Conselleria d'Educació per a tractar-li aquesta qüestió en la que també puguen participar representants de l'AMPA, del claustre i representants d'altres municipis que s'adirisquen a aquesta moció. 3. Treballar juntament amb el claustre de professors i professores i l'AMPA per a buscar altres fonts de financiació per al Conservatori i per a que pugui ser utilitzat en horaris no ocupats per a altres entitats que també puguen col·laborar amb el seu mantingui. 4. Ha arribat aquesta moció amb la solicitud d'adeguir-se a ella a tots els grups polítics dels municipis amb alumnes inscrits. 5. Donar-te la llà de la moció al president de la Generalitat Valenciana i als grups polítics de les Corts Valencianes. Molt bé, moltes gràcies. 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 más a la emancipación de los jóvenes y, por otro lado, se incide en valores solidarios de cooperación intergeneracional a los jóvenes. Es por lo que solicitamos, primero, que el Ayuntamiento de Novela implante el programa de alojamiento por compañía en los servicios sociales que se encargan de mediar entre ciudadanos mayores y jóvenes que convivan conjuntamente y así beneficien ambos de la compañía mútua. Segundo, que el Ayuntamiento de Novela realice una bonificación del impuesto de bienes inmuebles a aquellas personas mayores que se inscriban en el censo del programa alojamiento por compañía. Y tercero, que se notifique la implantación del programa desde el Ayuntamiento de Novela a aquellos colectivos de ánimo social que ejercen su actividad en Novela. Muchas gracias. Votos a favor de la urgencia de la moción. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone los siguientes acuerdos. El Ayuntamiento de Novela insta a los dos de la Generalitat, primero, a establecer un mecanismo para obtener los datos reales de todos los procesos de ejecución hipotecaria y los procesos de desahucio que hay en la comunidad valenciana. Segundo, establecer un sistema de observación y seguimiento de estos dos casos para facilitar la intervención de la Generalitat y a la Generalitat para evitar que las personas afectadas pierdan la vivienda habitual. Tercero, establecer recursos para la mediación entre las personas afectadas y las entidades financieras para solucionar en pagos de préstamos y créditos hipotecarios, facilitando así la permanencia en la vivienda en régimen sartiler o mediante otras fórmulas siempre que se tracha de su residencia habitual. Cuarto, dar cuenta del grado de cumplimiento de la presente moción de los grupos parlamentarios de las Cortes Valencianas y de los grupos municipales del Ayuntamiento de Novela y quinto declarar este acuerdo al Museo de la Generalitat Valenciana. Desde el Grupo Municipal de Esquerra Unida entenem que nacionalizar Banquia hauria de ser una opción definitiva para convertir no solo esta entidad sino también otras que tienen situaciones muy semblantes en una banca pública. Al mismo tiempo es preciso aclarir la responsabilidad de gestión de Banquia en toda la situación creada que escandaliza los chicos estalliadores y inversores que haguin confiado en la entidad mientras veuen los elevados sous, planes de pensiones y jubilaciones o rebut o generados en los altos cárreres de las entidades intervinciales. Per tot això traslladem segons acords. Uno, desde el Ayuntamiento de Novela suponemos que se dedique un euro público a ayudar a las entidades financieras españolas. Dos, desde el Ayuntamiento de Novela demanemos que se intervinca a Banquia y que se nacionalice totalmente para así mantener la obra social de las 7 cajas que configuren el capital social de Banquia y los juegos de trabajo de todas las entidades. Tres, desde el Ayuntamiento de Novela demanemos que siga l'inici de la banca pública un poc a poc a anar incorporant a la resta de cajas de estatus començant per les que ja estan intervingudes de fet i que compten amb ajudes de capital. Una vegada nacionalizada completament demanem que revertisca a Bancaja com a banca pública valenciana i que es gestione amb criteris de transparència, participació social i austeritat entre els seus als càrrecs. Desde el Ayuntamiento de Novela demanemos que es crea una comissió de investigació per la clara irresponsabilitat entre els gestors de l'Estat. I sin donar gratis al desacord a la presidencia del Govern, al Ministro d'Economia i als durs parlamentaris del Congrés, dels Diputats i del Fies del Senat. Per tot allò es propone la adopció dels siguents acuerdos. Primero, que se promueva i agilice la Constitució definitiva impuesta en marxa del consorcio comarcal para el control de residuos inertes i derivados de la industria de la roca ornamental. Segundo, realizar en el menor tiempo posible un informe técnico de la ubicación y estado de los lugares donde se acumulan los residuos inertes generados por la industria de la roca ornamental dispensos por el municipio y de las medidas correctoras y de restauración ambiental que en su caso corresponda aplicar. Tercero, solicitar que a través del consorcio se realicen los estudios, trámites y promuevan los acuerdos necesarios para una adecuada gestión de los residuos del mármol y de la construcción, adoptando las medidas necesarias para evitar la proliferación y dispersión de las citadas acumulaciones de residuos inertes. Y que nosotros sí que sin embargo hicimos llegar a la dirección porque usted dijo que se quedaba públicamente, dijo que se quedaba a la espera de las propuestas en la dirección del centro del centro de la dirección del centro, lo cual nos dirigimos a ella precisamente por nuestra preocupación sobre. Cuéntenos ustedes cuál es su propuesta. Estoy harto, ya cansado, de pedirle a usted, o usted se queda con la parte que le interesa, la que no le interesa, pasa. O hace como que no la escucha, o no se entera, o no se entera a propósito. Es decir, usted de tonto no tiene un pelo. Lo que pasa es que a propósito esto no lo quiero oír. Estoy harto de pedirle a usted sus propuestas. Harto. Pleno tras pleno se las pido y nunca me las trae. Pleno tras pleno. Y usted eso no lo oye. Usted solo oye que también estábamos a la espera de las propuestas de la dirección. Y de Lamba, y de usted, y del PSOE, y de Izquierda Unida, o de los verdes, o de Correo, pero estamos a la espera de las propuestas innecesarias. ¿Qué es usted lo que le digo? Pero usted se queda con la parte que le apaña. Es decir, cuando se le dice a usted lo de las propuestas suyas, aquí las suyas nunca. Unas que trajo usted, y se lo digo muchas veces, unas que trajo usted en materia de personal, eran, bueno, una serie de cosas, que cuachi, como de qué, no sé qué ponía ahí. Estoy seguro que ni usted mismo lo sabe, porque eran copiadas de una conferencia de un señor que dio en Almería esa conferencia, que además la saqué literal por internet. Es que literal, es que no se pone esto usted, y me hacía las palabras, me hizo corto y tengo. Punto. O sea, eso es lo único que ha traído usted aquí. Ah, por cierto, una propuesta muy interesante, porque algunas de ellas, eso digo para que lo sepan, era eso que hay que ir a un bimbo de esos, para pegar el tiro de allí, con las pelotitas de esas que tomaban, porque eso, porque eso creaba, eso creaba interacción entre los que trae, entre las paredes, eso lo ponía usted de ahí. Que sí, hombre, que sí, pero lo ponía usted de ahí. Yo me molesté en ir buscando lo que significaban estas cosas, y me encontré en una de las veces, en lo de su influencia, en el que hubiera sido, con las historias de Cuba, y así se crea un buen rollo para los trabajadores, los jefes y los agentes, los robustos de los trabajadores. Oye, a los otros dos, no lo estoy inventando. No, no, no lo estoy inventando. Me ponían un nombre usted de esos raros ahí, para la interacción entre los sonidos, pero en cambio, en el que hubiera sido un objeto llenado. Oiga, mire, ¿quiere que la resaltó a eso? Sinceramente, que quiere que le diga, ¿eh? Traía un buen puerto, pero no se viene solo con la parte que le apague. Es decir, yo digo, estoy en la espera de la dirección, efectivamente, y de lampa, lo he dicho hoy también, y de lampa, que va a traer propuestas y de lampa. Sí, señor, pero también le digo usted, pleno tras pleno, que estoy a la espera de la suya, y la suya nunca llega. Es que la suya nunca llega. Siempre se quedan a mitad camino. Hoy se ha quedado en la dirección del conservatorio. Bueno, ya sabemos dónde está. A lo mejor a la próxima llegan hasta este ayuntamiento, porque siempre se le quedan a mitad de camino, señores. Las suyas, las mías, mire, las mías, no las mías, las de este tipo de gobierno se están aplicando. Y fíjense, que ya os lo he dicho antes, se están aplicando de tal forma que hace un año eran 37 millones de deuda, ahora son 34 millones 300 millones. Eso es aplicar de minas. Y se aplicarán con las escuelas de danza, las que hay que aplicar, cuando se consensúen, y se aplicarán con el conservatorio de música y con la escuela infantil. Y también le voy a decir una cosa. La situación económica en la que estamos atravesando, vamos a intentar el consenso hasta el final. Pero también le digo que si no puede haber consenso, tiene que haber medidas. Bueno, eso también se lo digo. Y si las medidas son que la enseñanza se tenga que reorganizar o haya una parte de la enseñanza que no se pueda impartir, pues será. Eso también se lo digo. ¿Entendido? Y no nos puede temblar la mano, porque si no, no salimos de ésta, vamos, como diría mamá de Gloria Esteban y esto que tal. Gracias. 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 Gracias.